Música Como parte de los festejos del 35 aniversario de la Universidad Vasco de Quiroga, Pedro Ferriz de Con ofreció una conferencia en la que expuso la importancia de que los jóvenes decidan por sí mismos lo que quieren hacer con su vida. Pero si hay alguien aquí que no tiene por qué hablar con él, no tiene por qué decirlo, no tiene por qué ser nada más en este momento ante los demás, pero si hay alguien aquí que no se sienta plenamente contento, satisfecho de la vocación que les llevó a estudiar de donde están estudiando, Yo le digo, le exijo, le suplico que se dame y que estudie aquello, que se dedique a aquello. Tras la mena ponencia de Pedro Ferriz de Con, alumnos de la Universidad Vasco de Quiroga nos comentan los motivos que tuvieron para asistir. Pues me parece una persona muy interesante por su trayectoria y por todo lo que ha hecho, y me pareció muy importante venir a escucharlo por la persona que es y por todo lo que nos ha dicho. Asimismo, jóvenes motivados por la plática acerca de que ellos son los que deben elegir la vida que quieren, lo toman de una manera más personal y no solo profesional. No, yo no, pero sí me ha pasado con amistades y la verdad sí, eso es muy bueno, de que los motive a descubrir cuál es lo que quieren estudiar. Es así que los asistentes, en la mayoría alumnos del UBAC, salieron motivados por la charla de Pedro Ferriz de Con, quien los exhortó a perseguir sus sueños sin importar lo que digan a su alrededor. Para Coasar TV, Andrea Fernández.